El martes que viene, ustedes, los grupos que ustedes representan, los diputados y diputadas que conforman estos grupos, van a tener que votar si aceptan o no aceptan a trámite la iniciativa legislativa popular. Confiamos que, evidentemente, admitan a trámite esa iniciativa. O sea, esa iniciativa recoge lo que hoy son las demandas con más consenso social en este país. Lo dicen todas las encuestas, lo dicen los miles y miles de firmas que las avalan. Nos parecería totalmente incomprensible que ustedes no aceptaran tramitar esa iniciativa legislativa popular. Desde luego, eso lo único que haría sería ahondar aún más el abismo de legitimidad que ahora mismo separa a instituciones como el Congreso del Conjunto de la Ciudadanía. Por eso, en las cartas que hoy les vamos a entregar al finalizar esta comparecencia, además de exponerle algunos de estos argumentos que yo he resumido aquí, también les decimos que para nosotros ha llegado un punto de inflexión. Creemos que la ciudadanía ha tenido hasta ahora unas dosis de paciencia infinita por la gravedad de los hechos que estamos describiendo y que estamos tratando, porque literalmente hay vidas en juego y nosotros lo estamos viendo cada día, como les decía. Entonces, hasta ahora nosotros nos hemos empecinado realmente en agotar todas las vías que ofrecía el sistema. Hemos hablado con servicios sociales, con partidos políticos, con ayuntamientos, con oficinas de vivienda, con comunidades autónomas, con los juzgados. Hemos puesto todos los recursos posibles. Hemos hablado con todo el mundo. Nos han dicho que teníamos que recoger firmas como hormiguitas. Hemos recogido más de un millón de firmas. Realmente hemos agotado todos los canales. Si, en cambio, las mayorías parlamentarias insisten en despreciar esa voluntad ciudadana tan clara y contundente que avala esas demandas de mínimos, estarán ustedes legitimando que nosotros demos un paso más y aumentamos la presión social. No es un capricho. Nosotros no tenemos ningunas ganas de estar permanente movilizados. Les aseguro que tenemos cosas mejor que hacer. Desde luego, la gente lo que tiene ganas es de buscar empleo y de buscar soluciones para su vida cotidiana. No tiene ningunas ganas de estarse manifestando y haciendo acciones de presión. Pero no nos queda más opción. O sea, realmente las cartas están sobre la mesa, las demandas ciudadanas están sobre la mesa. Si hay grupos todavía que insisten en despreciar esa voluntad ciudadana, se tendrán que enfrentar a que públicamente les señalemos. Y es eso lo que hoy tenemos que anunciar aquí, que pedimos a todos los diputados y diputadas que hagan un examen de conciencia, más allá de los grupos parlamentarios como tales. Apelamos ya directamente a las personas con nombres y apellidos que tienen una vida, que tienen familia, que podrían intentar imaginarse lo que significa que te destruyan la vida de un día para otro. Pónganse ustedes en la piel de la gente que está sufriendo todo esto y realmente hagan un examen de conciencia y piensen si realmente pueden votar en contra de estas medidas de mínimos. Aquellos diputados y diputadas que no se comprometan desde ya a defender estas medidas de mínimos en este trámite que se está haciendo en esta comisión o cuando se discuta la admisión a trámite de nuestra ILP el próximo martes, van a tener que ver cómo la población empieza a señalarles públicamente allí donde vayan. Nunca vamos a incitar acciones de violencia. Somos un movimiento pacífico, creemos firmemente en las acciones pacíficas, pero, desde luego, tampoco vamos a tolerar la impunidad que arruina a la vida de miles de personas condenadas a un sufrimiento intolerable. O sea, yo no les he amenazado, y mucho menos a título personal. Les he dicho que yo no soy nadie. Lo único que he hecho es transmitirles un sentimiento general de miles de personas, un sentimiento de que no podemos más y que lo que nosotros estamos defendiendo, una vez más, les insisto, no son posturas ideológicas. Estamos defendiendo la vida y la dignidad humana. Estamos defendiendo los derechos humanos. Y es desde ese punto de vista que nosotros les decimos que los derechos humanos no se negocian. Es el principio básico que rige a los derechos humanos, es que no son negociables, que no es cuestión de opiniones distintas políticas, que los derechos humanos son una cuestión de mínimos innegociable. Y eso es lo que está recogiendo la ILP. Consideramos que el derecho a la segunda oportunidad y el derecho a la vivienda se encuentran entre esos derechos de mínimos, entre esos derechos humanos innegociables, que sea como sea, hay que defender, incluso como estamos haciendo nosotros, desobedeciendo las leyes injustas. Y con eso lo complemento con otra cosa. Ustedes decían que en algún momento se habían sentido como amenazados por un tono que yo he utilizado vehemente. Les invito, les hago una invitación formal a todos los diputados y diputadas, no solo a los que están aquí presentes, sino a todos los que estén en sus grupos parlamentarios. Les invitamos a que nos acompañen en las plataformas de afectados por la hipoteca, en nuestro trato cotidiano con la gente afectada, en nuestras actuaciones cotidianas. Les invito formalmente a que nos acompañen durante unos días, durante unas pocas semanas, en nuestra actividad cotidiana. Van a ver usted los que son a las amenazas. Va a ver usted en las entidades financieras cómo están machacando a buena parte de la población, diciéndole mentiras, amenazándoles que si no pagan van a perder las custodias de sus hijos, que les van a enviar la policía, que van a perder su casa y se van a quedar con una deuda de por vida. Y cómo están presionando a la población. Van a ver realmente lo que son las amenazas. También van a ver a miles de personas que se juegan el tipo, que madrugan por las mañanas para ir a frenar esos desahucios, que no están parando sus grupos parlamentarios, que en cambio la gente se está jugando el tipo, y que el Estado no solo no está reconociendo esa labor social, sino que encima le envía a la policía, les pone multas y les pone juicios por desobediencia de la autoridad y cosas similares. Esa gente que se está jugando el tipo en la defensa de los derechos humanos, encima está siendo criminalizada y amenazada muchas veces por las fuerzas del Estado. Afortunadamente, el consenso social es tan grande en nuestras demandas que incluso la misma policía, incluso sectores tan poco previsibles como los cerrajeros, se están planteando sumarse a la desobediencia civil porque están hartos de hacer ese trabajo sucio de la falta de democracia que hay en este país. Por lo tanto, desde luego, si quieren saber realmente lo que son las amenazas y lo que significa la vulneración de derechos humanos graves que aquí estamos denunciando, les invito formalmente a que sus señorías nos acompañen en nuestra actividad cotidiana.